Hola amores, soy Laura Sánchez, bienvenidos a este quinto episodio de Super Souls, pueden creer que ya es nuestro quinto episodio y bueno, si no saben que Super Souls es una serie nueva que estoy haciendo acá en el canal en donde hablamos de algún tema que me parezca a mí súper sospechoso, usualmente son como de la vida real como crimen, casos de sobrevivientes, de desaparecidos, incluso vamos a hablar un poquito de medio realidad, ficción como extraterrestres, fantasmas, bueno, de todo el caso de hoy amores, es un caso que es bastante conocido y popular acá en Colombia y que desde pequeñita me llamó mucho la atención, así que bueno, voy a comenzar a contarles el caso y me voy a empezar ya a arreglar, comencemos cogiéndonos el pelito bueno, ya me limpié toda mi carita utilizando mi tónico limpiador Lava Yourself para que me quedara bien limpiecita, fresca, hidratada y voy a comenzar entonces hidratando con Martini Pre y dejo que mi piel la absorba súper bien antes de poner el siguiente producto bueno amores, este caso del que vamos a hablar hoy ha sido documentado como el primer caso de este tipo en Colombia que es mi país, esto no es un asesino en serie, no es un asesino en masa esto se llama un spree killer o un asesino ráfaga ¿qué quiere decir spree killer? es un asesino que sí mata varia gente, mucha gente pero que lo hace en un tiempo muy corto, en un día o en un par de días pero no como un asesino en serie que lo hace como casi que durante toda su vida o durante un tiempo más largo y también en diferentes lugares bueno amores, este asesino ráfaga acabó con la vida de casi 30 personas incluyendo la de su propia madre fue como de la nada, como que un día se levantó y dijo hoy es el día que voy a matar a un montón de gente y pasó bueno hablamos con The Real Tea esto lo aplicó solamente en el área como del centro de mi cara porque mi piel es mixta entonces en esta partecita es donde se me pone como grasa creo que soy más seca que mixta pero sí esta parte de acá, entonces ahí vamos a poner The Real Tea bueno esto sucede nada más y nada menos que en mi ciudad Bogotá en los años 80 quiero que sepan que este es un caso que desde pequeñita me tiene muy bueno lo conozco desde pequeña y desde pequeña me tiene muy entregada desde pequeña me refiero al colegio y por qué resulta que en el colegio pues leímos una novela que se llama Dr. Jekyll Mr. Hyde que creo que en casi todos los colegios aún no le hacen leer ese libro porque pues es una obra literaria muy importante y qué casualidad pues que el asesino del que hablamos hoy del que vamos a hablar hoy estaba absolutamente obsesionado con este libro después de este libro y hasta ahora me doy cuenta como que tiene sentido la profesora de hecho nos hizo leer un libro de un autor colombiano que se llama Mario Mendoza el libro se llama Satanás y el libro está inspirado, muy inspirado o sea es casi que sacado de la realidad en este caso entonces yo cuando leo ese libro en el colegio primero es como que súper pesado no entiendo por qué nos hicieron leer eso en el colegio creo que estábamos como en octavo o noveno que bueno uno no es tan bebé pero creo que en ese momento como que descubrí mi amor por las historias como de crimen bueno mi amor no porque no es que como me encanta el crimen no mi curiosidad como mis ganas de saber más de indagar un poco más de conocer un poquito de la psicología que hay detrás de esta gente que se vuelve tan loca y que es capaz de acabar con la vida de otras personas entonces por supuesto que cuando tuve este libro en mis manos creo que es el único libro en la vida en el colegio que me leí así como que con mucho gusto estoy como con mucha intriga aparte del Miosit el Miosit me gustó mucho también y de sueño una noche de verano le gustaron todos los libros del colegio pero si no les gusta leer también sacaron como en el 2012 creo la película del libro que creo que también se llama Satanás y también es muy buena esa película ganó muy buenos premios el libro me gusta más yo sé que todo el mundo siempre dice eso pero me gusta más es porque en el libro hay más personajes y como más detalle obviamente es un libro pero bueno que pase el desgraciado les voy a presentar entonces la persona de la que vamos a hablar hoy el asesino de hoy se llama Campo Elías Delgado y de pronto si ustedes son colombianos o si han indagado un poquito de crimen y demás han escuchado este nombre o al menos han escuchado sobre la masacre de Pozet Campo Elías Delgado es entonces el nombre de la persona que acabaría con tantas vidas acá en Bogotá, Colombia un 4 de diciembre de 1986 esperense, miro que esté bien la fecha la dije bien 1986 hago muy bien mi tarea bueno, ¿qué sabemos de esta persona? para darles un poquito como de su historia Campo Elías Delgado resulta que era un veterano de guerra de la guerra de Vietnam y no cualquier veterano sino que era un militar absolutamente condecorado él tuvo títulos también muy altos cargos muy importantes en la Armada de Estados Unidos acá les voy a hacer un paréntesis porque resulta que hay una teoría que pues no es una teoría está ya comprobada en el pasaporte de Campo Elías había unas fechas y todo eso donde indicaba pues cuando estuvo en Estados Unidos y también cuando él se enlistó a la Armada en Estados Unidos y las fechas no concuerdan con la guerra de Vietnam entonces mi teoría personal y esto es lo que yo pienso personalmente es que él le decía a la gente pues que estuvo en la guerra de Vietnam pero en verdad él estuvo en la Armada de Estados Unidos y hacía misiones y era mercenario por eso estaba entrenado y todo eso ¿qué piensan? me dice una ceja bien poblada se ve un poco chistosa ahorita bueno espero ya con el maquillaje de ojos no se va a ver tan chistoso parezca un veto bueno además de los títulos y de todo lo demás resulta que pues en su pasaporte se veía que él estuvo en muchos 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 viajes a Centroamérica viajes que pagaba Estados Unidos y era porque ahora bueno ahora no pero él tuvo como 10 años en los que estuvo en el ejército y además era mercenario no sé si saben qué es mercenario yo pensé que eso era como un mito pero son personas que entrenan para asesinar obviamente no como que te entreno para que asesines a quien yo quiera sino no sé en caso que haya un terrorista o un dictador o lo que sea a estas personas en el ejército las entrenan para mandarlas a hacer misiones muy específicas y él era uno de estos ya después de esos 10 años dicen que un poco más de una década entonces un poco más de 10 años él regresa a Colombia y cuando regresa a Colombia pues él ya es un veterano ya está retirado y además se le llega pues una pensión a Estados Unidos por haber pues servido a la patria muy chistoso porque él se enlistó en la Armada de Estados Unidos de una manera muy voluntaria él quería ir a pelear y posiblemente a perder su vida por un país que ni siquiera era el suyo pero bueno digamos que él tenía como ese sueño de ser militar no sé no sé él regresa a Colombia obviamente ya siendo un hombre sumamente adulto no viejo pero pues un hombre adulto creo que tenía como ya 49, 50 años y el día que les voy a contar donde sucede todo donde empieza todo porque pasa durante dos días creo que ya tenía 53 para esta época aún viviendo con su mamá al parecer él vivía pues de una forma no con humos pero de una forma cómoda gracias a su pensión bueno la mamá con la que Campo Elías vivía era obviamente su mamá y se llamaba la señora Rita los vecinos entonces decían que ellos escuchaban que Campo Elías maltrataba a su mamá no solamente verbalmente sino también físicamente y esto me da mucha rabia porque es súper feo que los vecinos sepan y nunca hicieron nada no me consta que nunca hayan hecho nada pero sí ellos dicen que pues simplemente era asunto de ellos pero que sí los escuchaban pelear bastante la relación entre ellos dos era básicamente tóxica y era pues peligrosa se tornó peligrosa la gente pues cree que el odio tan terrible que le tenía Campo Elías a su madre Rita era debido a que cuando Campo Elías era muy pequeñito su papá se suicidó también dicen que al parecer pues se suicidó delante de él y obviamente imagínense el trauma que esto creó en él entonces empecemos por ahí allá le tenemos como un trauma al parecer desde este momento desde este momento toda la vida culpó a su mamá por el suicidio de su papá y bueno este odio con su madre Campo Elías lo volvió a grande cuenta que como ya parte de su vida y lo empezó a reflejar también en odio hacia las mujeres él no soportaba a las mujeres era un misógino terrible y no solamente bueno específicamente a las mujeres pero no solamente a las mujeres él detestaba a la gente él no soportaba a nadie todo como que era siempre un ataque personal hacia él bueno amores vamos con Sweet Kitty y voy a comenzar poniendo en casi todo el párpado este tono de acá que es un capecito cálido voy a de hecho hacer una combinación de este con este este más que todo porque es como suavecito y este tiene un poquito de naranja para que me dé calidez como caramelo entonces voy a mezclar esos dos y los voy a poner en todo el párpado sin miedo a la muerte bueno aparte de odiar a la gente aparte de odiar a las mujeres él también expresó en varias ocasiones que odiaba Colombia o sea que odiaba Bogotá odiaba Colombia no sabe en qué momento se devolvió él solamente quería estar en Estados Unidos y pues para él Estados Unidos era la chimba ah perdón que diga la chimba pero era lo máximo para él era lo máximo lo máximo lo máximo Campo Elías de hecho también estaba súper convencido que quería convertirse en un escritor era súper apasionado por la literatura le encantaba le encantaba leer también le gustaba escribir de hecho él estaba en ese momento en la javeriana estaba presentando su tesis que adivinen sobre qué era la tesis la tesis era como sobre la dualidad que tenemos todos en la personalidad súper inspirada obviamente en Dr. Jekyll y Mr. Hyde rápidamente les cuento ese libro se trata no me acuerdo muy bien pero se trata básicamente como de un doctor como un científico que se da cuenta que tiene un lado bueno y un lado malo uno es básicamente el doctor y el otro es como un monstruo por eso él estaba como tan interesado en esto no sé si de pronto pensaba que tenía una doble personalidad o si escuchaba mucho a su sí mismo malévolo y en esta universidad fue cuando conoció a Mario Mendoza el autor del libro Satanás que yo les decía que tienen que leer así es amores el autor de ese libro conoció a Campo Elías Delgado en persona y él dijo como cuando yo estaba estudiando yo estaba en la javeriana estaba muy joven aunque tenía idea que me gustaba la literatura pues no sabía que lo que yo iba a terminar haciendo era siendo un escritor que sí obviamente lo considero porque por algo estudió lo que estudió sí entonces él dice que no puede llamarse a él mismo un amigo de Campo Elías Delgado porque Campo Elías no tenía amigos él no sabría a nadie él no sabía con nadie lo que les digo él era un hombre bastante solitario y así le gustaba permanecer pero es una de las personas con las que Campo Elías tuvo más contacto en su vida acá en Colombia al menos y él dice que él se sintió obligado a contar la historia porque él fue una de las personas que Campo Elías fue a buscar el día que mató tanta gente solo que él no lo encontró entonces él pudo haber sido una de sus víctimas o pudo haber sido una persona de la que se iba a despedir nunca lo sabremos miren qué bonito se ve entonces lo puse como les digo en todo el párpado simplemente dejó un poquitito de vacío acá como para que me quede iluminadito el hueso de la ceja pero hasta que casi llegando a la ceja lo subía Campo Elías también era un limpiador compulsivo tenía así como que muchas mañitas raras era absolutamente limpio absolutamente pulcro de hecho una de las mañas extrañas que tenía que se comentan es que él cuando se bañaba que se bañaba varias veces al día él no se secaba con toallas normales porque le daba asco yo creo que era un poco germofóbico y lo que hacía era que se secaba con papel higiénico o con papel de cocina y se lo pegaba así por todo el cuerpo hasta que quedaba seco y luego botaba todo el piso bueno detalles así de hecho era una persona bastante asquienta le tenía un asco especial a las mujeres pero sobre todo a su mamá de hecho su mamá no le permitía utilizar el mismo baño que él usaba entonces la mamá usaba el baño como de servicio del apartamento y él tenía su propio baño también se decía pues que era un hombre educado un hombre digamos que clase media educado intelectualmente me refiero porque no educado de que sí gracias por favor saludas píetelo sino educado de intelecto un hombre muy inteligente y bueno organizado en todos los aspectos en su vida con sus cosas con su dinero con todo o sea eso sí los vecinos decían todo eso pero tenía el pequeño detalle que no saludaba bien o sea que duras penas saludaba no hablaba con nadie y también tuvo como que varios roces varias discusiones con personas de su edificio sobre todo si eran mujeres y si eran amigas de su mamá cercanas a su mamá miren como bajo acá el contorno por los laditos de la nariz me encanta hacer eso como la sombra cafecita para contornar el tiempo la nariz y como les digo que hablaba perfectamente inglés entonces él también dictaba clases particulares de inglés en ese momento él estaba dando clase a una chica bueno entonces comencemos con el día que suceden bueno que comienzan a suceder los hechos la masacre grande o la que les voy a contar fue el 4 de diciembre pero todo empezó desde un día antes o sea el 3 entonces el 3 de diciembre Campoelías pues se levanta normal hace su rutina normal del día a día y va al banco al banco de Bogotá y dice necesito sacar mi plata todos mis ahorros y cerrar mi cuenta el caso es que saca la plata saca todos sus ahorros cierra la cuenta dicen porque pues no hay nadie que nos pueda contar esto porque ya porque que él llegó a su casa como ya en horas de la noche no muy tarde estaba comiendo algo en la cocina su mamá también estaba en la cocina quien sabe si hubo algún tipo de discusión o algo previo a esto el caso es que este hombre ha cogido su arma recuerden que él era militar entonces tenía armas tenía balas no tenía metralletas ni nada por el estilo pero tenía una pistola de mano y tenía armas que tenía balas entonces ese día quien sabe que pasó el caso es que asesina a su madre y la deja tendida en el piso de la cocina acá tenemos dos teorías la mamá de Campo Elías muere por una herida en la nuca o en la parte de atrás de la cabeza una teoría dice que fue por una herida con arma blanca o sea un cuchillo o algo así como filudo y la otra teoría dice que fue por una herida de bala que hace Campo Elías absolutamente nada simplemente se acuesta a dormir como si nada y comienza su siguiente día también como si nada bueno voy a tomar un poquito de corrector y voy a empezar como que a iluminar un poquito esta esquinita de acá para que me quede otra vez clarita y no como que tan oscura entonces 4 de diciembre 1986 Campo Elías se levanta se quiere su rutina como si nada aunque recuerden que el cuerpo de su madre está botado en la cocina obviamente sin vida ese día él tenía una clase con su alumna una clase de inglés su alumna es una niña de 14 años la mamá de la niña es amiga de su mamá él llega al apartamento donde usualmente va a dictar las clases lo dejan subir como si nada pues porque el portero lo conoce ya él ha ido muchas veces y él entra a la sala la mamá de la niña le ofrece algo de tomar como usualmente lo hace la niña todavía está en su cuarto entonces como que todavía no ha empezado la clase al parecer hay gente que dice que él no tenía clase ese día pero que sin embargo pues lo dejaron subir porque era el profesor y hay gente que dice que sí tenía clase ese día pero que simplemente llegó un poco más temprano de lo usual y por eso la niña no estaba lista entonces mientras él se está tomando su bebida en algún momento también él decide se acabó esta vaina y acaba con la vida de la mamá de la niña esta vez no usó su pistola no sé si era por el ruido para no hacer ruido o por qué no la usó pero esta vez lo que hizo fue apuñalarla la apuñaló unas siete veces a la señora después se dirige al cuarto de la niña que les digo que tiene 14 años y también acaba con su vida voy a tomar una sombra como color huesito mi paleta Sweet Kitty tiene una esta de acá se llama Claw y es súper bonita y con esa vamos a sellar este corrector que pusimos y también como que a darle luz a este maquillaje pero luz mate solo hemos usado colores mate por el momento resulta que cuando encontraron pues el cuerpo de la señora y de la niña y al analizarlos fue súper raro porque la señora como les digo le dio como siete puñaladas para acabar con su vida pero a la niña le dio como 21 entonces no entienden por qué usualmente cuando encuentran un cuerpo así es como un ataque de como pasional como un asesinato pasional celos o ya puede ser también por demasiado odio demasiado no entendemos no entendemos si se mete ahí por qué tanto odio a la niña de 14 años pero bueno también decía la gente que este monstruo tuvo algún tipo como de acercamiento sexual como de abuso sexual hacia la niña cuando la mató pero ya después esta teoría se descartó porque no él al parecer pues no le hizo nada sexual a la niña pero a la mamá sí porque cuando encontraron el cuerpo de la mamá ella no la mamá de él sino de la niña a la que le daba clase ella tenía rotos sus bragas y sus panties al parecer pues no hubo pero sí hubo como ese súper raro porque era una amiga de la mamá el caso es que él sale de ahí como si nada de hecho se cambia no está claro si él llevaba ropa de cambio o si se puso simplemente ropa del esposo de la señora o qué pasó pero se cambió y se fue como si nada limpiecito a seguir con su día dicen entonces que él se dirige ahora hacia la casa de una señora y esa señora es la esposa de uno de sus amigos este amigo creo que es la única persona que él apreciaba aparte de Mario de Mario Mendoza y era un señor que conoció jugando póker y básicamente se iba a ir a despedir de ellos y la señora le dice pero para dónde va mi hijo y ella le dice como no me voy a un viaje largo voy a China y luego voy a unas islas y no pienso volver y ella le dice como ay qué pesar pero bueno no se olvide de nosotros nos escribe se reporta y le dice no se preocupe mi señora muy pronto usted va a tener noticias mías a la cara psicopata pero sí entonces obviamente pues las noticias no iban a ser nada buenas ni agradables lastimosamente pues su amigo no estaba en casa cuando él fue a despedirse entonces le dejó la razón con la esposa se despidió de la señora la abrazó adiós no le tocó un pelo no le hizo nada simplemente en verdad le fue a despedirse después dicen que también se dirigió hacia la universidad javeriana a buscar a su amigo Mario Mendoza Mario ya después en entrevistas él dice no sé para qué me buscaba no sé si de pronto después de cometer esos crímenes estaba asustado y quería contarle a alguien no sé si me quería matar también a mí no sé qué quería él conmigo el caso es que me fue a buscar a la universidad y yo gracias a Dios no estaba allá entonces se fue y ya bueno amor ya me hice como este delineado que va a ser nuestra base para poner ya después todo el resto de maquillaje estoy utilizando un labial de Jeffree Star Cosmetics lo que hago es poner aquí un poquito de producto en la parte de atrás de mi mano y ya con una brochita como de pincel como de delineador empiezo a trazar de esta forma que ya me van a ver hacer acá mientras les sigo contando entonces hagamos un recuento hasta el momento Campoelías ha acabado con la vida de su mamá ahí va una persona de su alumna y de la mamá de su alumna ahí van tres bueno Campoelías se dirige nuevamente a su apartamento que recuerden que su mamita sigue ahí en el piso y yo no sé pero bueno esta es como la teoría que tienen las personas que han estudiado a Campoelías Delgado como su su mente criminal y dicen que como él odiaba tanto a su mamá pues se cree que él sentía que todavía tenía que deshacerse de más cosas para por fin eliminar por completo a su mamá entonces no solamente de su mamá sino también de las cosas de su mamá de cualquier cosa que le acordara a su mamá incluyendo las vecinas de su mamá bueno entonces acá miren acá me marqué esta rayita que no está bien hecha todavía solo la marqué como para tener una guía y que me quede similar a esta de acá y me estoy haciendo acá como un foxy como una colita y después conecto aquí hacia abajo entonces amor es para deshacerse del recuerdo de su madre así pero de raíz él decide tengo que quemarlo todo y lo que hace o sea no sé si es como para eliminar eliminar huellas eliminar pistas eliminar evidencia o si en verdad si quería eliminar como que el recuerdo de su madre de su cabeza o cuál era el fin de hacer esto pero entonces lo que él hizo fue botar por todo el apartamento toda la ropa de su mamá todas las pertenencias de su mamá la ropa de cama de su mamá las toallas todo lo que encontró de su mamá lo botó así en el piso por todo el apartamento y lo prendió en fuego también cubrió el cuerpo de su mamá con cosas como con ropa y prendió todo en fuego no sé si la ropa la sacó para quemarla como les digo para olvidarse de su mamá y quemar todo lo que tuviese que ver con su mamá o si de pronto la ropa también la puso como para que todo se prendiera en fuego como rápido no lo sabemos y como les digo jamás lo sabremos listo ya entonces como las dos formitas lo más similares que pude y ahora voy a tomar mi paleta extra drip que es mega 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 colorida y vamos a tomar este fucsia de acá como escarchadito y este vamos a concentrarlo en las pestañas de abajo así como por todo el ojo y aquí en la esquina interior por ahora solo voy a poner en la esquina interior porque me falta hacerme la piel y le empezamos a poner aquí como a toquecitos porque queremos que quede bien difuminado solamente queremos como escarchita en esa área que se vea bien rosadito entonces recuerden que él decide prenderle fuego a todo su apartamento agarra una maletita que era la misma que llevaba en la mañana con él y sale del apartamento cuando él sale del apartamento empieza a gritar por los pasillos como ayuda mi apartamento se está incendiando necesito llamar los bomberos ayuda 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 golpean algunas puertas y la gente que abre a ver el que quiere o como puede ayudarlo pues termina también asesinada entonces mientras él gritaba por ayuda y la gente le iba abriendo la puerta él aprovechó y también acabó con la vida de más personas y ahí viden que eran mujeres obviamente entonces en este edificio él acabó con la vida de seis personas o sea en total llevamos nueve muertes contando bueno todas las de ese día y la noche anterior a su madre mucha gente en muchas versiones se creía que él asesinó a su madre ese mismo día la envolvió en ropa en papel periódico la encontró y le prendió fuego y ahí fue cuando salió pues al restaurante pero no voy a ponerme ahora un poquito de super estelar de amores en la piel como para refrescarla un poquito recuerden que ya me había puesto martini prep y todos los productos que me pongo para refrescar y hoy voy a utilizar base hace mucho no uso base vamos a utilizar esta de Huda Beauty voy a poner aquí un poquito la parte de atrás de mi mano y vamos a ponerla en toda la carita a toquecitos hasta difuminarla muy bien bueno él acabé de cometer todas esas atrocidades y dice tengo hambre y vamos a mi restaurante favorito resulta que yo les contaba pues el campo Elías es una persona supremamente organizada supremamente todo supremamente y entre esos supremamente pues él también era como que muy de rutinas y tenía una rutina en específico una costumbre en específico que era ir a su restaurante favorito todos los domingos a las 12 del día almorzar su comida favorita que era lo que siempre pedía llega a Campolías a Pozetos y lo atiende un mesero el mesero está vivo entonces el mesero es el que nos cuenta como todo esto él llega se sienta en su silla y pide lo mismo que siempre pide que es su plato favorito era espagueti con pollo pidió también una gaseosa que también siempre pedía un vasito de gaseosa y ese día también se pidió un vino cuando el mesero le preguntó como uy pero que milagro que milagro verlo por acá entre semana y en la noche que está celebrando y él le dice como ay estoy celebrando algo muy personal pero usted que me recomienda para beber quiero tomarme algo extra algo especial y el mesero le dice ah pues le puedo traer un vodka con jugo de naranja pero bueno acabó su comida de hecho pagó la cuenta de hecho le dejó propina al mesero y dijo voy al baño ya vengo y se fue al baño vamos a aplicar a la ruborio y voy a estrenar este de rare beauty miren que hermoso este es en el tono hope y amor ya que tenemos entonces difuminado todo lo de cremita vamos a sellar y también voy a estrenar vamos a probar estos polvitos sueltos para fijar de también rare beauty que es la marca de Selena Gomez este es el light medium bueno es Mr. Campoelías entonces sale por fin del baño y al parecer lo primero que dice con el revólver en mano con su arma en mano es esto es un atraco todo el mundo al suelo y pongan su dinero en las mesas no sé por qué dijo esto creo que no sabía qué más decir porque él no tenía planeado pues atracar a nadie pues me gusta este polvo como que miren que me selló pero todavía se ve luminosidad en la cara solo me he hecho este lado bueno creo que me falló un poquito como el tono del polvo igual creo que mejor porque la base me había quedado como muy clarita ese tono entonces la gente se bota al piso y empiezan a sacar pues todas sus cosas de hecho una señora que fue la primera que murió empezó a quitarse las joyas y a botarlas sobre la mesa y Campoelías le dijo como no dije efectivo no joyas y pum le dispara a la señora en la cabeza bueno esto pasó durante varios 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 minutos mientras esto sucedía los bomberos estaban tratando de apagar el incendio en el edificio en donde él vivía obviamente las autoridades aún no habían atado cabos no sabían qué estaba pasando al parecer en Pozeto era un robo y al parecer en el edificio pues un incendio común y corriente oigan qué buenos polvos lo que les digo creo que me gustaría un tono un poquito más claro pero están súper chéveres porque me siento un poco naranja en este momento pero voy a arreglar eso con un poquito de polvo compacto que me voy a poner en ciertas áreas de la cara para devolverle otra vez como el luz si ven que son claritos estos polvos entonces voy a hacer eso listo amores miren mucho mejor un poquito menos naranja bueno amores voy a acercarlos un poquito más a mis ojos para dar ya los últimos detallitos mientras concluimos entonces esta historia bueno amores y aquí como solo lo que me había hecho era como una medio guía y quedó un poquito difuminadita entonces con este color bien fucsia mate también de extra drip y una brochita pequeñita estoy retocando otra vez todas esas líneas que hice para que me queden bien bueno primero que me queden bien fuertes bien definidas y sellado porque acuerden que lo que tengo por debajo acá es un labial aunque ya está seco y mate y igual vamos a sellarlo con sombra encima entonces les decía que cuando la policía llega pues empiezan a hacer todo eso que hacen que es como salga con las manos en alto y no este hombre no salía seguía disparando entonces la policía dijo vamos a entrar entonces acá les viene lo que no está muy claro el caso es que Campo Elías muere Campo Elías muere en medio de su de su matanza algunas personas dicen que él acabó con su propia vida que él se disparó apenas estaba entrando la policía y otros dicen que es la policía quien acabó con su vida ya después investigando un poquito más porque es que se los juro que este caso es súper famoso entonces hay información en inglés en español en francés en todos los idiomas y diferente información entonces ya como que la más que encontré es que al parecer pues el reporte médico encontró balas y el tipo de calibre de balas que tenía en su cuerpo pues eran todos de la policía recuerden también que la mayoría de gente a la que él le disparó por no decir que toda fueron disparos directos a la cabeza este hombre pues tenía muy buena puntería de hecho una de las de las medallas que le dieron en la guerra era por su buena puntería y amores este caso como también yo les contaba era el primero de su tipo por el tipo de asesino que Campo Elías era pero también es un caso la verdad muy sacado de una película es un caso muy estadounidense yo creo un caso que es algo común que se ve en Estados Unidos por aquello de que se les permite algunas personas el porte de armas que se venden armas en todo lado no en todos los estados pero si hay una facilidad de conseguir armas que por eso es que uno ve tantas matanzas la primera pregunta que la gente se estaba así haciendo era como que ¿por qué? este uno tenía como que un acceso tan fácil a un arma y a poder comprar municiones bueno digamos que el arma se la trajo desde Estados Unidos pero las municiones las compró en Colombia ¿por qué? él tenía ese poder de comprar esas cosas las armas en Colombia no son legales para cualquier persona no cualquier persona puede portar armas la otra pregunta que la gente tiene es como que ¿por qué? o ¿qué? hacía este hombre en esas misiones que lo mandaban a otros países sobre todo a Centroamérica que es donde parece que estuvo por harto tiempo y lo otro que es un poquito triste a Moria resulta que nadie reclamó el cadáver de Campo Elías al parecer pues aparte de su mamá ellos tenían también él tenía también una hermana o sea la mamá tenía por ahí otra hija la hija parece que reclamó el cadáver de su mamá y adiós se desapareció de la paz de la tierra nadie tiene ni idea quién es la hermana de Campo Elías dónde está qué hace si tiene el mismo apellido todavía ni idea bueno aquí con mi dedito voy a retocar el color fucsia con escarche de la esquina interior para que no se nos vaya a perder aquí no queremos que quede absolutamente fucsia sino sólo que se vea como el brillito fucsia esta sombrita de acá que se llama Punks y lo voy a poner aquí debajo entonces de la ceja para iluminar bueno amor se me va a acabar la pila de la cámara y no tengo acá mi otra pila cargando entonces voy a grabar este último pedacito con el celular para que no vayamos a perder nada me falta simplemente agregar iluminador en la piel y ponerme unas pestañas postizas de iluminador por supuesto vamos a utilizar una mezcla entre Diosa y Mamacita solamente porque es que Diosa tiene ese brillito como lila que siento que se va a ver genial con este maquillaje y pues Mamacita es súper brillante entonces me gusta a veces mezclarlos para lograr como este tonito así bien voy a ponerme pestañas postizas amores voy a utilizar estas que son de la marca de Jackie Hernández se llaman Flirt es la reseña no la referencia de estas entonces me las voy a poner y ya les muestro como se ve bueno amores ya me quedaron entonces las pestañas ahorita ya en la cámara buena van a poder apreciarlo mejor voy a ponerme este combo de labios que es un lápiz de la marca LA Girl en el tono Sandstorm para bortear mis labios y en el resto de los labios voy a poner este gloss de Fenty Beauty bueno amores concluimos entonces acá con mis celulares grabo mientras con la cámara logro grabarle algunas imágenes un poquito más detalladas de este maquillaje que siento que quedó espectacular pero bueno resulta que ni siquiera su hermana quiso reclamar el cuerpo de Campo Elías nadie lo reclamó al parecer como que un sacerdote pues se sintió mal no sé qué pesar porque es que no sé cómo sentir pesar con una persona como esta que acaba de cometer tremendo asesinato que mata a su propia madre en fin el caso es que un sacerdote reclama el cuerpo para hacerle como un funeral ya que nadie lo reclamó y después el cuerpo lo reclama Estados Unidos el ejército pues porque al ser un veterano y demás lo reclamaron allá la gente también tomó eso como que sospechoso pero pues la verdad que no lo veo tan sospechoso amores y así concluye amores entonces este caso déjenme saber en los comentarios qué piensan si ya habían escuchado de esta historia cuéntenme también si se han leído alguno de los libros que les mencioné hoy y si se lo leen piensen en mí acuérdense de mí les mando un besito enorme gracias por acompañarme hoy en este caso como les cuento un caso pues que me ha intrigado muchísimo y que es un caso para mí especial por ser acá de Bogotá, Colombia les haré muchos más envíenme también sus ideas un besito enorme gracias por acompañarme bye ¡Gracias! ¡Gracias!